casa para predecir, por lo tanto me pones en una situación singularmente incómoda. Yo lo que creo es que es menos complicada la que lo es, la situación económica como la situación política. Creo que en esta permanente balanza que debe hacer una sociedad entre economía y política, en este momento estamos, creo, bastante atascados desde el punto de vista político por múltiples razones. Yo no soy politólogo, no me meto en eso, pero entiendo que las apelaciones de distintos sectores o personas o dirigentes acerca de la necesidad de consenso, el grueso de la sociedad lo toma como una paparruchada. Y la dirigencia política más. Pero me parece que es así, yo escuché no hace mucho decir a un economista importante que lo que le parecía, ante la pregunta de qué, cómo se sale, bueno, se sale, decía, recreando la confianza y para eso construyendo un consenso económico y social. Pero agregaba, y eso me parece que es extremadamente valioso, este no es un momento para sentarse a la mesa a discutir qué pedazo de la torta se lleva cada uno, sino qué está dispuesto a resignar transitoriamente. Y eso es extremadamente complicado, desde un punto de vista, creo yo, que es políticamente incorrecto expresarlo así, pero me parece que es así. A ver, hablando de eso, ahora vamos a discutir un poquito la paradoja de esta Argentina, ¿no? Donde hay cosecha récord. De hecho, el presidente, el mismo día que se conocen los datos del presidente, los datos de la pobreza, el presidente tuitea, pone en Twitter, a través de las redes sociales, un videíto de promoción de la cosecha récord, de los camiones de la cosecha récord yendo al puerto ahí de San Lorenzo, en Rosario, tratando de mostrar qué, el presidente. Entonces, ahora vamos a discutir un poco, ¿no? Este es el videíto, donde se ven todos los camiones que están yendo al puerto de Rosario. Obviamente, uno tiene que pensar que el presidente está queriendo mostrar de que ya llegan los dólares de la cosecha para estabilizar la situación. Pero también uno piensa que entonces el único plan del presidente es que terminar su gestión, su primer mandato, con estos datos de pobreza, es decir, que no se le dispare el dólar porque si no, los datos de pobreza del 32% serían bajos al lado de lo que puede ocurrir. Es decir, Macri está terminando su mandato rogando de que pueda terminar con 32% de pobreza. Es un poco así, porque no se ve, no es que la reacción del presidente el día que se conocen los datos de pobreza es algún tipo de medida o paliativo o plan para tratar de estimular el consumo, o lo que sea. ¿Está contando? Miren, ya llegan los dólares de la soja. No sé cómo lo ven. A ver, ¿quieres decir algo, Líndemo? Y me voy a la mesa a la discusión, sí. Cortito, me parece que la demanda al gobierno nacional es crucial, es justificada, etc. Pero no tenemos que olvidarnos que la dinámica económica en el capitalismo la marca, nos guste más o nos guste menos, las decisiones del sector empresario. El sector empresario en Argentina hace décadas que viene declinando el peso relativo de las inversiones respecto del producto. Ahora se puede justificar que en estas condiciones de inestabilidad no hay empresarios dispuestos a tomar decisiones. Pero es que el problema viene de mucho antes. Parte de los problemas que tenemos ahora es de nuestra falta de inversión. Y eso creo que hay que agregarlo a los reclamos a las autoridades políticas. Bueno, pero fue ingenuo Macri cuando dijo, viene una lluvia de inversiones. Digo, se creyó todo lo que le decían. No puede ser que este gobierno no tenga un plan B. Dice, uy, no, lo que pasa es que fue la sequía. Entonces, digo, le hecha todas las culpas. No, es que cayeron todos los emergentes. Digo, cuando vos hablabas con el Banco Central, cuando subió mucho el dólar, dices, y no, pero mirá lo que pasó con todos los emergentes. Entonces, siempre la culpa es del otro. Entonces, cuando siempre la culpa es del otro, jamás vas a solucionar tus problemas. Ese es el gran problema. En general, hacen eso todos los gobiernos. Sí, sí, obviamente. En el anterior decía, se nos cayó arriba el mundo. Mañeto, Estados Unidos, y más. Todos los gobiernos, cuando están complicados, tratan de poner en otro lado. Sí, tal cual. Alguna solución tenés que buscar. Porque, mirá este dato que es interesante. Venían creciendo los...